Antes de Die Rise hubo una idea que cultivaba Treyarch para este DLC 1 de Black Ops 2 que se estrenaría en enero del 2013. Tenían que sorprender, ellos sabían cómo fue de recibido Transit junto con Newtown, ni uno ni otro, y desarrollaron algo que solo se quedó en conceptos, pláticas y una que otra prueba de físicas, pero nunca dejaron que esta información llegara al público. Pero los archivos dejaron muchos residuos. El día de hoy, así iba a ser el mapa cancelado de Black Ops 2 Zombies, Atlantis. Quédense hasta el final, que tenemos easter eggs, residuos, audios, conceptos, qué concluiremos, cómo iba a ser, qué tanto avanzó en este mapa, por qué lo cancelaron, y quédense hasta una breve descripción filtrada. Doy por hecho que todos conocen las dos típicas curiosidades cuando se habla de este tema, el Perk Who's Who y las Membranas Interdigitales de los Altarines, si así se llaman. El Who's Who, tenemos un diseño algo extravagante de su máquina, vemos colores muy vivos, esquinas redondas, un muñequito arriba, pero sobre todo un salvavidas que destaca, y sus efectos nos dejan perplejo, ya que nos da una visión distorsionada como si de olas, entre comillas, se tratara. Y las Membranas Interdigitales de estos son mis especiales, obviamente muy parecidas a las de anfibios como las ranas o también de los peces. Ya tenemos una pista de cuánto se avanzó, y que antes de hacer el mapa se encargaron de estos enemigos y la bebida. Transit. Aquí dejaron desde el principio muy claro para donde iban, ya que tenemos dos fuerzas de Samuel que querían que escucháramos. Tengo balas suficientes para toda la Atlántida. ¡Ay que suerte! Esa caja alienígena de la Atlántida debe de adorarte. Además otra que tal vez podría relacionarse. ¡Tengan a que los apuñales, escoria del Triángulo de las Bermudas! Alejándonos un poco del tema, tenemos una que nunca mencionan a Rusia, Francia, Alemania, Inglaterra, o a ningún otro país que se relacione con zombies, pero sí, una menciona a China. ¡Ay no cambiaré esto ni por todo el té de China! Así que si queremos teorizar, podría ser que ambas eran una opción para hacer un mapa, o que la China era la opción B, pero estas solo son teorías. Estos son hechos. Hay muchos residuos en el doblaje de conceptos que nunca vimos, tal como unas frases no usadas donde esos güeyes saltarines parecería que evolucionarían. Parece que se nos aproximó a otra variedad de cuerpos mutados. ¿Alguna vez va a evolucionar ese animalito? ¡Esos bichos botadores acaban con mi paciencia y mis articulaciones! Todo indica que estamos a punto de experimentar algo distinto, y seguramente más letal. Pero no me confundan, ustedes saben que el apartado del doblaje es la última cosa que se hace antes de entregarse cualquier proyecto. Pero en DieRise tenemos muchos archivos de agua. Y para rematar tampoco usados muchos comentarios de los personajes sugiriendo agua. ¿Acaso se acerca un tornado? ¡Buena puntería! Pero querría verte con una camiseta mojada. Bebe una vez del agua equivocada y todos te llamarán monstruo. No sé cómo lo hice. ¡Tengo los dentes empañados! ¡Los zapatos no! ¿Qué? ¡Esto es como un renacuajo! ¡Oh! Quizá no sea tan malo. Pero lo cabrón, lo cabrón de este video es la descripción filtrada, que más que una descripción suena como unos primeros planes. Esta la publicaron en el 2015 en Reddit. Atlantis es una base de zombies aislada muy parecida a Moon. Algo parecido como comenzar en una área como el Área 51 en Moon, y luego teletransportarse a la base. En Atlantis, para moverte por ciertos lugares necesitas una máscara de buceo similar a la máscara de oxígeno en Moon. Podría ver múltiples túneles y tal vez un cortador de fusión, similar al hacker. Una ciudad antigua. Finalmente, un easter egg realmente genial. Uff, sin palabras. Pero al fin nos podemos hacer una idea de esto. Un Moon 2. ¿Escuchan eso? Mecánicas muy parecidas, algo tediosas, muy a la vieja escuela. Pero una ciudad antigua, entre comillas. No sé, supongo que estas comillas nos quieren decir que no estaban muy seguros de lo que decían. Tenemos al hacker un casco, un Área 51. Tipo, no sé, se me ocurrió que esa área sería en la superficie y luego tendríamos que bajar al agua, no sé. Dios, hubiese sido monstruoso. Pero al Chile lo que más me amó es lo de la ciudad. Me quedo con eso, y sobre todo con lo del easter egg. Pues sí, un mapa de tal escala necesitaría un easter egg bueno. Ay, güey, me acabo de venir. Pero no quiero inventar tampoco mucho. No voy a poner mis teorías, ya que me gusta poner hechos y no de mi cosecha. Pero vamos, que esto sería un parteaguas del modo zombies. O bueno, eso intentaría. Y bueno, así dadas las pistas que tenemos, podemos hacer una estimación de cuántos avanzó. Tenemos estos nuevos enemigos y que mutarían. Las bebidas, algunas frases que hacen referencia al agua en el mapa, los adiós del agua, un vago concepto, así que podríamos deducir que esta mierda se quedó como un pequeño y vago borrador. El doblaje, no sé. Podría ser que estas dudas hayan hecho que hicieran varias frases para varios escenarios. Porque se dice, esto es un chisme, que Dairice tuvo poco tiempo para hacerse. Y es por eso que salió tan culero. Incluso se dice que antes de ser China era Rusia. Y la razón de por qué se canceló, pues supongo que ya la conocen. El poder de las consolas. La 360 y la PC3 no lo aguantarían. Y más a la escala que querían hacer el mapa. Pero pues sí perdieron tiempo en esto, y Dairice terminó siendo una caca. Ya si quieren escuchar mamadas de esto, pues se decían cuatro cosas. Que se confiaron de más por la mecánica de la campaña donde nadamos, pero pues vieron que meterse al agua era otro pedo. Otra supuesta prueba era la pantalla de carga de Newton, ya que se decía que este güey realmente no estaba en el aire y está bajo el agua por las burbujas que aparecen a su lado. Y como última mamada tendríamos que en Shangri-La cuando se nos presentaron el Brill ya y todos estos güeyes, pues estos Brill tienen relación con el Atlantis y esto sería una unión más. Y pues ya chicos, esto es lo máximo que tenemos del canceladísimo mapa Atlantis. Pero antes que se vayan, dos anuncios. 1. Estamos a punto de subir contenido a Patreon. El primer vídeo será el 30 de noviembre y habrá más contenido más verazgas que esto y verán los easter eggs más extendidos de lo usual allá. Además que eso los dejé bien barato ya que solo lo puse un dólar o dos, realmente no me acuerdo, pero con menos de 50 pesos recibes contenido exclusivo y sobre todo me apoyas a que me siga quedando hasta las tardes de la mañana para hacer estas investigaciones donde el chile está con formación hasta la de la puta basura de Treyarch. Y lo segundo, ya tenemos los supergracias activados. Unas formas de apoyarme que vienen con un comentario que me contestaré en chinga y que vienen con un color chingón. Además que siempre hará la diferencia entre todos los comentarios y que siempre lo veré cada que vuelva a este vídeo. No es obligatorio, claro que me hizo feliz al chile si estás oyendo esto, ya que significa que me has dedicado un poquito de tu tiempo. Muchas gracias.